¡Ay, mamá, mamá, mamá! Dijiste que me quería Era, 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 era Obvio, tú ya no es vida, que me va Dijiste que me quería A la orillita del mar De pronto en una ola Y no me quisiste más Tus ojos son como cero Tu boca me cortó Seguí que tu herida Te entiendo tu corazón Caramba, caramita, caramiruni Caramba, caramita, caramiruni Carica de verano, no me gusta a mi Carica de verano, no me gusta a mi Biquíne para la playa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!